Aguascalientes en la mira. En un evento sin precedentes, esta misma semana la gobernadora Tere Jiménez presentó en la sede del Club de Banqueros de la Ciudad de México la campaña Viva Aguascalientes, mediante la cual se busca potenciar la difusión de nuestro estado para atraer el turismo mundial. De lo que se trata con ello es poner Aguascalientes en la mira no solo durante las tres semanas de la Feria Nacional de San Marcos, sino los 365 días del año a través de permanentes eventos artísticos, deportivos, rutas religiosas, la historia ferrocarrilera, rutas del vino, así como el turismo de negocios y eventos derivados del nombramiento como capital americana de la cultura 2023. Y es que Aguascalientes es reconocido ya por los grandes empresarios que decidieron establecerse y trabajar aquí, no solo por la calidad, calidez y profesionalismo de su gente, sino en especial por el clima de paz que aquí se respira. Hoy somos una de las tres entidades más seguras de todo el país y en los hechos es posible andar por la calle durante el día o la noche sin temor de ser sorprendidos por una repentina balacera, como se ocurre en los estados cercanos y en los lejanos. Un gran reto sin duda para la Secretaría de Turismo, el Buró de Congresos y Servicios y los prestadores de servicios turísticos de la entidad. Apenas a 100 días que Tere Jiménez asumió la gobernatura, cargo donde no está dispuesta a perder un solo día de trabajo.